Hace tiempo no te veía, ha pasado tanto que ni te reconocía Dime si tienes tiempo que yo tengo todo el día Todo lo que te hice tú no te lo merecía Y si te quieres vengar, yo me dejo usar No me va a estar mal, espero por ti si lo tienes que pensar El daño que te hice quiero recompensarlo Baby yo siempre he sido el malo Que te hizo perder la fe en el amor Y ahora que te encontré, quiero volver a intentarlo Baby yo siempre he sido el malo Que te hizo perder la fe en el amor Y ahora que te encontré, quiero volver a intentarlo Baby si tú me das el chance Te lo juro no va a haber otro percance No soy bueno bregando con eso del romance Pero contigo me atrevo a meterme hasta las ances Sé que bota en la bola, dime si tienes a alguien o estás sola Por mi parte desde que te fuiste nada mejora Ya no tengo con quien irme en la motora los domingos Y sin que por mí ya no te enamoras Baby yo quiero recuperar el tiempo perdido Quiero que veas el hombre que soy ahora Tú sabes cuánto me joder haberme ido Tengo las fotos de nosotros, guardé en mi computadora Si te quieres vengar, no me va a estar mal Yo no me dejo usar Espero por ti si lo tienes que pensar El daño que te hice, quiero recompensarlo Baby yo siempre fui el malo Que te hizo perder la fe en el amor Y ahora que te encontré Quiero volver a intentarlo Baby yo siempre he sido el malo Que te hizo perder la fe en el amor Y ahora que te encontré Quiero volver a intentar Yo te lo juro que cambié, soy diferente Prometo no mirar pa' la ucicenme pa' otra baby de frente Sé que estás mordida todavía Si quieres, hazme lo mismo tú pa' ver lo que se siente Que jodan con tu corazón Siempre tuviste razón Ponte bonita y vámonos pa' el mall No quiero comprar tu conciencia No me enseñes más la evidencia Esta es mi forma de pedir perdón Y si te quieres vengar Yo me dejo usar No me va a estar mal Espero por ti si lo tienes que pensar El daño que te hice, quiero recompensarlo Baby yo siempre fui el malo Que te hizo perder la fe en el amor Y ahora que te encontré Voy a volver a intentar Oме Ome Ome Dímelo Equa, homi, de oro Acostúbrecen a escuchar esta combinación más a menudo